¿Has visto al nuevo vecino cómo es de cariñoso con su mujer? Uy, se la pasa todo el día besando y acariciando a su esposa. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Pues porque yo ni conozco a su esposa. Hola, vengo a que me lea las cartas. Las cartas dicen que su suegra va a tener un accidente. Eso ya lo sé. Lo que quiero es saber si me va a pillar la policía. Te noto como muy tenso. Mira que no es bueno guardarse las cosas. Para que no le esté funcionando tiene que haber confianza. ¿Me entiendes? Pues suéltalo ya. ¿Qué son? 50 físicos y 50 químicos. ¿Qué? Científicos. ¿Tú sabes a quién le llama la vaca cuando se le descompone el coche? Al toro mecánico. ¿Tú sabes qué pasó entre las 6 y las 7? Una hora. ¿Otro suspenso en inglés? Esto no puede ser, ¿eh? Ahora mismo te subes a tu cuarto y te pones a estudiar. Vale, pero es que justo ahora tengo hambre. ¿Tienes hambre? Pues dímelo en inglés. I am... ...bre. ¿Por qué la gallina se regresó? ¿Por sus huevos? ¿Por qué la gallina se regresó? ¡Por qué la gallina se regresó! ¡Por qué la gallina se regresó!